¡Saludos amigos! Bienvenidos a su canal, El Dios de los Perros. Buenas tardes mi gente, gracias por regresar a otro video de Tony Montana. Está haciendo lo contrario, él está buscando los perros más calmaditos para que... ...a su nivel es la probabilidad que el perro va a ser calmado, pero con ciertos atributos como el perro que ladra. Un perro que ladra la gente confunde como agresivo. ¡Wow! ¡Este perro está! ¡Uh! ¡Uy! Entonces la gente se confunde y piensa, ¡oh! Pero quizás si viniera un perro a la yarda, a su patio, quizás el perro no actuaría como uno esperaría de un American People's Care. Es muy curioso su selección que está llevando. Tú le compraste un perro y bueno, salió frío, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, el perro... Bueno, simplemente siempre lo vi como un perro calmado. Siempre lo vi calmado y dije, bueno, hay perros bien calmados y que quizás eventualmente cambie, se armadure y le cambie la actitud. Y simplemente no pasó eso, ¿no? No pasó eso. Obviamente es muy famoso lo que se publicó el video. Y el video se publicó simplemente para responder las acusaciones que estaban contra mí. No fue que algo que yo activamente quise hacer para entretener al público. Puse el video simplemente para que al dar contexto, contento, una información más de lo que decía él en sus videos. Así que... Sí, eso es lo que pasa básicamente. Ok. ¿Y tú a este perro lo has cruzado? No, 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 no. Yo no lo voy a cruzar ni nada de eso. No... Primero, o sea, no tengo ninguna intención de cruzarlo. Pero lo tengo aquí tranquilo, no digo, no puedo decir que en todo es malo, tiene sus buenas, buenos atributos, tiene buenas cosas, pero simplemente es un perro frío. Pero sí, sí, tiene buenas cosas, pero tiene buen físico, estéticamente hablando, porque la piel de él, el cuero es fino, entonces se le ven mejores los músculos. Pero obviamente, funcionalmente, no serviría, porque con el cuero fino se puede hacer más heridas más rápidamente, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, él está criando para un perro que se vea de cierta manera, no funcional, no necesariamente funcional. Bueno, en pocas palabras, Simón es una buena mascota, para el que quiera una mascota. Pero ya... Sí, absoluto, una persona que quiera una mascota y que sea activo, porque esa es la cosa, porque él tiene un nivel de energía, un alto nivel de energía, pero... Sí, sí, él tenía una buena mascota, una buena mascota para alguien que quiera ser activo. Entendido, pero... Bueno, que se habla desde el estándar del Big Bull, la personalidad no está al estándar. Y eso fue mi problema, porque yo le decía que yo compro, si yo compro, por ejemplo, yo comprara una pistola clásica, esperaría que disparara. Aunque no la estoy esperando disparar contra, o hacer algo negativo, o ilegal, quisiera que sea funcional. Y más que cuando uno pone... No es regalado por unos miles de dólares por este perro, por el perro. Muy bien. ¿Y este perro es hijo de...? Sí, es hijo de Oso Mayday, con Raspberry. Raspberry creo que es, según él, es que... Hija o nieta de Mayday, según él. Digo, según él, porque... Ay, 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 digo... Ese semen congelado para mí es... ¿Quién sabe de dónde vino? Entonces, por lo menos lo que dice el papel, eso es lo que dice el papel. ¿Tú crees que exista la posibilidad de que José él te haya cambiado el papel? Que sea de otro... O sea, que no sea del mismo poder de mí, es muy probable. Ay, yo no le veo por qué no puede ser probable. Puede ser que... Muy probable que me haya... No le veo como... No le veo... Razón que no puede ser. Muy fácilmente me lo puede haber sido. Tengo que confiar. No fue como... No fue como otras personas que... Le dan fotos de la cámara, de los cachorros, y que va viendo crecer para que vea... Ah, no lo conoce. Simplemente yo lo conocí cuando no me lo dieron. Y sale una foto anterior y ya estuvo. Entonces, que... Pudo haber sido de cualquier cámara y yo no hice a ver. Pero el punto es que es frío y... Eso está 100% asegurado. Algo rara la venta, ¿no? O sea... Nada transparente. Sí, sí. Y vuelvo a repetir es porque quizás se cree la gran nata. Entonces... Simplemente el... Y eso que éramos amigos, muchas veces se iba a decir, no respondía para... Cuando decía, pásame una foto. Sí, 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 uno puede. Pero bueno, lo voy a mandar. Y bueno... Ya estamos... Pasé eso y ya estamos acá. Con este perro ya que es una mascota. Es un perro que sí, tengo que mantenerlo... Ejercetado porque tiene esa actitud de la edad. Y tiene cierto nivel de energía. Y bueno, ahí seguimos. ¿Tú crees que... Chico... Realmente ha aportado a la raza como tal? ¿Aportado a la raza? Es que... No, porque no puedo ver cómo le ha aportado a la raza. O sea, si quieres decir que aportado a la raza es que los boxeadores tengan pitbull. Bueno, yo conozco que... Aunque no han sido verdaderos pitbull, han habido muchas personas famosas que han tenido pitbull type o tipo pitbull. O... Que ellos lo llaman pitbull. Y si estamos hablando de hacer noticias positivas, eso ya está pasando, aunque no sean necesariamente pitbull. Entonces, sí, eso no es añadible a la raza. Y... También, cuando... Él mismo te dice que él no está interesado en ayudarle a nadie... Si tuviera buena... Si tuviera buena sangre, no está interesado en darse a las otras personas para que ellos traten de hacer algo con esa raza, esa sangre. Como te digo, un ejemplo que sí hubo una influencia fue la familia Colby. La familia Colby se la daba a las otras personas y tenía sementales disponibles al público. Y eso fue lo que hizo una explosión para diferentes personas, diferentes líneas que se produjeron de los perros Colby. Entonces, el chico en vez dice, no, 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 solamente se lo voy a dar a perros novatos, agentes novatos, y voy a controlar todo el job. Yo quiero controlar todo. Entonces, no limita, limita lo que puede pasar con esos perros que el chico potencialmente haya criado o concebido con su planeo. Entonces, no, 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 yo no le veo beneficio a la raza gracias al chico López. Bueno, es que yo por aportar a la raza me refiero a, por ejemplo, no sé si tú has leído o escuchado sobre el señor Enrique Morfín. Fue de los pioneros en el pitbull en México y le aportó muchísimo a la raza y a los dogman de ese entonces. Y a la fecha del día de hoy, sus perros y su línea, pues se sigue preservando en México y en algunas partes del mundo. Entonces, creo yo que Chico no ha hecho ese nivel de aportación. Claro que no, claro que no. ¿Quién, quién, vamos a decirlo sin quién, de la historia, quién está ganando con los perros de Chico? Que no es Chico. Si Chico no tiene los tentáculos, controlando todo. Pintando la, 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 nadie, 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 absolutamente nadie. Y después dicen, ay, tiran perros de los noventa, qué, cómo, quién, estos perros que mete de él, y que supuestamente son hijos de Mayday, cómo se llamaba este, que el chico lo compró, pero ahora le ha cambiado, que ahora en vez de decir que, en verdad, quién lo crió y quién lo tuvo por toda su vida, él cambió a su nombre. Aunque él lo compró solamente ya con los 30 y está viejo, pero bueno. ¿No te refieres a Damián? A Damián, claro que sí. Ajá. Entonces, él, muchas veces, ah, pero mira, Damián produjo, produjo esto mucho, ay, pero dijo, Chico no, pues simplemente fue uno de los dueños, en una línea de dueños. No vamos a darle a atribuirle a él las cosas, porque esos perros que produjo Damián fueron producidos antes, o por cementerio antes de que Chico lo tuviera. Entonces, por residuos le van a decir que Chico, gracias a Chico fue, no puede ser, no, 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 no puedo aceptar eso, que le den crédito a Chico por algo que simplemente por dinero consiguió a cierto tiempo de la vida del perro. Mira, fíjate cómo son las cosas bien irónicas, cómo es el mundo chiquito. Damián tiene un pasado muy oscuro, por así decirlo. Según tú, ahorita lo que me comentas es que él lo compró, y según yo sé lo que él dice es que él lo compró, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, que es correcto, él lo compró, sí. Pero él especifica quién se lo compra. Ah, bueno, eso sería, yo sé que estaba del otro lado del país, pero no me recuerdo exactamente el nombre, no quiero decir un nombre que no sea exactamente el correcto. Pero nunca menciona que se lo compra a Víctor, ¿verdad? A Víctor Ricardo. No, 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 no. Directamente a Víctor, no, no, ya lo tenía otra persona. Bueno, mira, te voy a contar lo que a mí me contaron, y no tengo por qué dudarlo. Yo hace un tiempo entrevisté al señor Gabriel de Taurus Kennels, quien, pues como ya lo he planteado en los videos, él trabajó con la yarda de Tom de Westpen Kennels. Entonces, Damián estaba en la yarda de Tom. Y bueno, pasa el incidente, y Damián es uno de los perros que le dan al señor Gabriel, y de los perros que se iba a traer a México, pero se lo termina regalando a Chico López. Y eso él nunca lo cuenta. Y no nada más eso, él todavía habla mal de Taurus. Por ahí creo que tú viste el video donde habla del Champion Tank, y de los perros Buc mediocres, que él se refiere a los perros de Tom. Pero curiosamente, Damián sale de la yarda de Tom. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, de nuevo, algo normal que hace Chico López, es que lo que no es de él, lo que no tiene sus tentáculos, no tiene conexión con él, no nos sirve, y hay que hablar más de ello, porque para enseñar niveles, como dicen, para enseñar niveles, pero esa es una... De nuevo, digo que él tiene complejos, tiene complejos de enfermedad, y entonces que viene de Honduras. Entonces, y todo lo que él hace, no es suficiente, nunca va a ser suficiente, entonces, él va a escuchar esta entrevista, él va a escucharla varias veces, va a buscar cosas de cómo... cómo pelearle y todo, pero el pobre no... el tipo vive una vida amargada, en mi opinión, una vida amargada, que trata de reflejar otra cosa, que por eso, digo que quién... qué persona quiere estar viajando para ir a dejar perros aquí, callar, y no poder hacer su vida con su familia, con su esposa, tranquilamente, con sus perros, él es una persona que vive para estar afuera de su vida. Con eso te digo todo.